Chiapas es el Chipotín, venga. Más de 70 personas fueron beneficiadas con desayunos gratuitos por parte de la Asociación Civil, Chipotín y sus amigos, quienes arribaron al área de urgencias del Hospital de Especialidades Pediátricas de la capital chiapaneca. En el mes de diciembre de este año, hacemos tres años ya como una asociación constituida, que sin fines de lucro hemos logrado nuestros objetivos, que es el apoyo a la gente más vulnerable, a la gente que nos necesita, no solo en hospitales, también vamos a comunidades, vamos a casas hogares, visitamos a los ancianitos. Lo bonito de esto es que involucramos a la gente y eso le da mucha credibilidad, porque ellos mismos traen personalmente el apoyo de ropa, de lo que puedan traernos, arroz con leche, pan, café, galletas, pañales, que es muy importante, es sobre todo lo que más nos piden aquí en el hospital. La ayuda fue gracias a la donación y gracias al apoyo de personas que brindan los ingredientes de la comida, lo cual se hace periódicamente en este lugar. Visiten nuestra página, Chipotín y sus amigos AC en Facebook, ahí subimos todas las actividades que realizamos. Y ahorita estamos cada ocho días trayendo desayunos fuera del hospital para los familiares de pacientes que vienen de comunidades, a veces no tienen relevo. Ahorita hablamos con las enfermeras que cuiden tantito a los bebés para que la mamá, el papá o el familiar baje a desayunar, a comer algo. Cabe destacar que las personas beneficiadas son en su mayoría ciudadanos provenientes de otros municipios del estado, quienes a veces no tienen familiares que puedan brindarles un desayuno caliente. Habemos personas que a veces lo tenemos y unos que lo tienen, pues lo compran. Y muchos que no lo tenemos, ya dilataron, unos ya dilataron un mes o dos meses porque su enfermo no sale, pues. Está muy sabroso el desayuno, está bien rico, ¿sí? Está bien rico. ¿Cómo les beneficia a ustedes que les vengan a regalar, aunque son desayunos? Que es bueno, es puros hijos de Dios que nos vienen a apoyar con este desayuno, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias al Señor Jesucristo, porque no hay personas, pues, también que nos apoyen así, la verdad, no hay personas, ¿sí? Porque si no, no nos vinieran a apoyar, estuviéramos sufriendo. En esta ocasión, se les regaló un desayuno formado por chayote con huevos y frijoles, así como pan con arroz con leche y, en algunos casos, ropa y zapatos. Buenos días. Gracias. Con imágenes de Marlon Harper, Nancy García. Noticieros Televisa.